Cuando parecía que tanto Acereros del Norte como Tigres de Quintana Roo tenían el camino libre para llegar a la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol, Toros de Tijuana y Leones de Yucatán hicieron lo necesario para mandar sus respectivas series a un sexto encuentro. El día de ayer, los Tigres dejaron ir una oportunidad de oro para liquidar la final de Zona Sur, en un juego que desde la primera entrada ya lo ganaban los locales con imparable productor de Cantú. Con el 1 por 0, los capítulos transcurrieron hasta la parte alta del sexto spinning, donde los melenudos le dieron la vuelta 2 por 1 a la pizarra, gracias a sencillo remolcador del ex felino Kevin Flores, quien mandó al plato a Ricardo Serrano y Héctor Jiménez. Al cierre de ese mismo episodio, los dirigidos por el Chapo Vizcarra emparejaron el encuentro con sencillo productor de Esteban Quirós. Con el 2 a 2, llegó el cierre de la octava entrada, en donde Eugenio Vélez conectó cuadrangular solitario por todo el jardín derecho. La novena de Bengala se ponía a 3 outs de la victoria y el pase a la gran final, pero la historia le tenía una sorpresa a la fanaticada Pelina, que con 2 outs en la pizarra ya se frotaban las manos para comenzar el festejo, el cual nunca llegó. Con un batazo elevado meramente de trámite para un jardinero profesional, parecía Tigres estaba en la final, pero Francisco Peguero se le ocurrió festejar antes de atrapar la canica, la cual se le escurrió entre la manopla para caer al terreno de juego y permitir que José Aguilar anotara la de la igualada. Con el 3 a 3, hubo que ir a 11 entradas y ahí el béisbol le cobró factura a los locales. Con las bases llenas, llegó el pasaporte a Kevin Flores y con esto, una carrera de caballito para que Leones de Yucatán pusiera el 4 a 3 final, se mantuviera con vida y mandara la serie de vuelta al Parque Kukulcán de la Blanca Mérida. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.